Tras siete años y cuatro meses en los que los vehículos particulares no podían cruzar la frontera entre Colombia y Venezuela, por fin podrán hacerlo. Los vehículos venezolanos que ingresen a Colombia deberán acreditar el título de propiedad o documento público de la autoridad venezolana, SOAT o póliza de seguro equivalente, placas identificadoras del país de origen, revisión técnico-mecánica si el vehículo ingresará al país por un periodo igual o superior a tres meses, mientras que el conductor deberá presentar la licencia de conducir con la categoría autorizada para el vehículo que maneja emitida por la Autoridad de Transporte de Venezuela, pasaporte de la República Bolivariana de Venezuela, cédula de identidad y podrá presentar el permiso especial de permanencia, permiso de protección temporal, tarjeta de movilidad fronteriza u otro documento según lo requiera la autoridad migratoria y los demás requisitos sanitarios, migratorios y aduaneros que definan las autoridades competentes. Las licencias de conducción expedidas en Venezuela que se encuentren vigentes serán válidas y admitidas para transitar por el territorio colombiano. Para el caso de vehículos colombianos que viajen a Venezuela, deberán presentar los mismos documentos expedidos por las autoridades colombianas. Para el transporte de carga, se deberá presentar el certificado de idoneidad otorgado por la empresa, el permiso de prestación de servicios para carga y los documentos que acrediten el buen estado del vehículo, mientras que para el transporte público deberán presentar los permisos de prestación de servicios para pasajeros. Con la reapertura, se espera un beneficio económico y social para ambos lados de la frontera. Desde Bogotá nos acompaña el analista internacional Juan Falconer. Juan, gracias por estar con nosotros. Feliz día. Nicolás, un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Qué gusto, Juan. Juan, ¿qué representa para colombianos y venezolanos la reapertura total ya con el puente de tienditas ahora rebautizado? Bueno, en realidad hay varias cosas que hay que resaltar. Digamos, hay una reactivación económica, el comercio se va a fortalecer. Digamos, las cifras que manejan ambos ministros de comercio, tanto de Venezuela como de Colombia, pues esperan para el año 2023 duplicar el valor en dólares de las exportaciones e importaciones entre ambos países. También vamos a tener un mayor flujo de personas que van a cruzar la frontera. Y eso de una u otra manera también le va a dar dinamismo y reactivación a la zona fronteriza, zona importante y amplia entre los dos países. Entonces, yo creo que la parte comercial, la parte económica y lo que va a figurar en la frontera, pues va a ser positivo para ambos países. Incluso en algún momento también se decía que seguramente nunca debieron haberse roto estas, digamos, hacer este cierre de frontera que perjudicó a ambos países. Hay que recordar que fue el régimen de Nicolás Maduro quien lo ordenó. Colombia, pues sencillamente acató y tomó unas medidas, pero digamos, pues obedece un poco a esas dinámicas. Expectativa por la reactivación económica que es muy importante, sobre todo para las ciudades de frontera. Ese es un punto que hay que definitivamente recordar, Juan, porque en el puente de Tienditas fue ampliamente famosa esa imagen de los contenedores atravesados en esta estructura moderna que quedó prácticamente inutilizada. Contenedores que se oxidaron, que fueron acumulando maleza, pero que de alguna manera reflejaban cómo este puente era epicentro de este choque entre ambos países, ¿no? Y de alguna manera también la reticencia del régimen de Nicolás Maduro. Totalmente de acuerdo. Aquí hay que resaltar que una de las grandes disputas que se genera ahí en la frontera es cuando se intentan a llegar a Venezuela ayudas humanitarias con mercancía, con medicina, con alimentos, en un momento en el que Venezuela pues estaba en una situación muy compleja y se requerían esas ayudas. Y esos bloqueos pues de una u otra manera dejan ver el talante del régimen venezolano cuando impide el ingreso de estas ayudas humanitarias y toma esas decisiones arbitrarias de cerrar la frontera perjudicando a sus propios conciudadanos. Entonces uno sí se plantea un poco el tema de cuáles son las prioridades del gobierno porque era un momento coyuntural en que las personas venezolanas necesitaban esa ayuda y pues ese era un paso necesario y vimos cuáles eran las prioridades del presidente Nicolás Maduro y donde en 2019 pese a esa ruptura y ese cierre casi que definitivo digamos como de estos cuatro puntos de frontera y esta era una obra que estaba desde 2016 y que tenía que haberse inaugurado y haberse tenido digamos en funcionamiento desde mucho tiempo antes pero hicimos toda esa carga desde el lado venezolano y no tanto del lado colombiano. Claro, de hecho recuerdo yo que uno de esos conciertos que se organizaron en la frontera fue motivo de amplia discordia porque como bien lo decías el régimen se negó a recibir a través de estos puentes fronterizos ayuda humanitaria que iba a ser destinada para los venezolanos en medio de la realización de estos conciertos y se negó claramente porque como decías tenía muy clara su prioridad que era una prioridad no humanitaria sino una prioridad política. Sí, totalmente. Yo creo que aquí esto nos deja ver, insisto, el talante de un gobierno que no piensa en las personas que representa y pone en peligro vidas y toma unas posiciones negligentes, insisto, son ellos los que cierran la frontera porque muchas veces ha criticado que el gobierno colombiano ha tenido digamos algún tipo de responsabilidad considero yo que ha sido en lo absoluto, siempre ha sido Colombia muy respetuoso con las relaciones internacionales pero cuando ellos la rompen abruptamente pues digamos pues Colombia acata la dinámica. Ahora bien, esta reapertura implica también unos retos institucionales muy grandes porque tenemos que mirar ahora que no solo está la reactivación económica sino qué va a pasar ahora con los temas de las estructuras criminales que operan en la frontera LN, disidencias de las FARC, estructuras de contrabando y narcotráfico y tiene que haber un compromiso bilateral en el cual pues se ha notado mucha deficiencia también el tema migratorio donde nosotros hemos visto que hay 7 millones de venezolanos en todo el mundo huyendo del régimen y ahora un reciente sondeo de opinión en Colombia demuestra que cerca del 61% de venezolanos no quieren regresar a Venezuela entonces acá también hay unos problemas de fondo estructurales que hay que empezar a analizar y observar con lupa, la verdad. Sumado a eso, a esa problemática de trasfondo, la problemática de la migración la problemática del crimen organizado, del crimen transnacional también está la problemática económica escuchaba yo cierta molestia entre los empresarios venezolanos porque la burocracia básicamente del régimen madurista denunciaban que la balanza comercial no les estaba siendo favorable justamente por esta situación Claro, esos son temas que hay que tener en cuenta porque hay que, la reapertura de frontera también tiene que medir de una u otra manera el nivel de competitividad que van a tener ambos países para el intercambio comercial entonces Colombia que ha sido un país que ha sido fuerte económicamente y que ha movido su comercio y toda la cosa pues seguramente podrá atender estas nuevas demandas que ameritan estas aperturas de estos puentes en la frontera pero Venezuela con tantas limitaciones, con tantos problemas creo que el comercio del lado allá para acá pues va a tener muchas dificultades y pues insisto, el régimen no escucha a su población y producto de eso pues veremos seguramente una serie de dificultades de la reactivación económica del lado venezolano y a mí hay una cosa que también me preocupa que más allá de esta reactivación económica nosotros de una u otra manera le estemos dando oxígeno a la dictadura venezolana porque es que digamos, está bien el tema comercial nunca debió haberse suspendido el tema comercial ni hacer cierre de fronteras para que haya una actividad económica sana pero lo que sí me preocupa es la bandera política que se le está poniendo a esto que le da oxígeno al régimen del presidente Nicolás Maduro y Colombia se estaría prestando de una u otra manera para eso con el show mediático que se hace con esta reapertura Claro, ha sido la denuncia que se ha hecho desde el anuncio, el restablecimiento de relaciones entre Colombia y el régimen de Nicolás Maduro una vez Gustavo Petro llegó al poder ¿Cómo evitar que el asunto de la reapertura fronteriza sirva de oxígeno para un régimen que ha mostrado una falta de disposición para atender las denuncias de violaciones a los derechos humanos las denuncias del secuestro de la justicia de libertades políticas ¿Cómo seguir encarando este asunto sin ignorarlo, sin olvidarlo sin pasarlo por debajo del tapete? Yo creo que este es un reto muy difícil porque es que hemos visto que el gobierno colombiano está dándole con bombos y platillos, digamos, oxígeno a la dictadura de Venezuela no más basta escuchar al canciller colombiano con mucho orgullo diciendo que es una gran voluntad de ambos pueblos y a mí me duele mucho que desconozcamos la realidad venezolana donde hay muchos atropellos en materia de derechos humanos en materia política, social, económica pero somos indiferentes o hasta logramos o llegamos a aplaudir, digamos, las actividades del régimen entonces acá yo creo que sí que hacen un serio proceso de reflexión porque la actitud que ha asumido Colombia considero que es equivocada porque si bien había que hacer reapertura económica y si bien había que abrir las fronteras que nunca dieron haberse cerrado el boom político que se le está dando creo que le da excesivo protagonismo al régimen venezolano y también hay que mirar todo lo que viene pasando en Venezuela es la que resulta muy problemático ahora pues acaba el gobierno interino de Juan Guaidó hay una crisis institucional, digamos, al interior de la oposición tenemos una asamblea que sí que saca a su presidente interino pero ellos se mantienen y hay unas divisiones en la oposición que todo pareciera jugar a favor del presidente Nicolás Maduro entonces son una serie de variantes que en realidad hacen muy complejo el panorama y una falta de compromiso y de solidaridad y de empatía del gobierno colombiano para con los ciudadanos venezolanos un momento delicado para la oposición venezolana y para la lucha por las libertades civiles en ese país será Juan Falconer, analista internacional que nos acompañaba desde Bogotá Juan, gracias Nicolai, un abrazo y gracias por la invitación